Música Buenas noches, ¿qué tal Bruselas? Levantará el veto que pesa sobre la construcción naval civil el próximo 31 de diciembre. Así por lo menos lo ha confirmado el comisario de competencia, Joaquín Almunia, a una pregunta formulada por la eurodiputada de Ague, Lidia Senra. Así que a partir del 1 de enero del 2015 ya esa restricción se levantaría, con lo cual no solamente Navantia podría facturar más del 20% de su facturación destinada a la construcción naval civil, sino que también se levantaría por completo ese veto que pesa sobre la antigua estano. Diferentes formaciones políticas como Ague y también el PSOE han pedido ya la jornada de hoy, tanto a la Ciudad de Galicia como al Gobierno Central, celeridad ahora en la búsqueda de carga de trabajo para los astilleros públicos. Buenas noches, iniciamos el repaso de la actualidad informativa de esta jornada de martes 2 de septiembre, en la que, de nuevo, sin duda alguna, las elevadas temperaturas siguen siendo las protagonistas. Hay otras noticias, las presentamos a continuación en Titulares. Casi 400 parados menos durante el pasado mes de agosto en Ferrol Terra, Eume y Ortegal. Sube la afiliación a la Seguridad Social en Galicia en más de 5.500 personas. Prorrogar el servicio de socorrismo 15 días más costaría unos 60.000 euros, según el alcalde de Ferrol. El Ejecutivo de Rivadela prefiere priorizar el gasto y destinar esta partida al área de bienestar social y educación. Los hosteleros de Ferrol solicitan la pliación del periodo de terrazas aprovechando el buen tiempo. En algunas calles, las obras de canalización del gas impidieron la instalación de las terrazas en la primera quincena de julio. Bruselas levantará el veto que pesa sobre la construcción naval civil en los astilleros públicos de Navantia el próximo 31 de diciembre. Así lo ha confirmado el comisario de competencia Joaquín Almunia a la eurodiputada de AGUE, Lidia Senra, en una respuesta que ha recibido justo en la jornada de hoy. Así que los astilleros, en concreto el del antiguo Astano, no tendrán ese veto a partir del 1 de enero del 2015. Diferentes formaciones políticas, como por ejemplo AGUE y también el PSOE, han solicitado ya en la jornada de hoy, tanto a la Junta de Galicia como al Gobierno Central, celeridad ahora en la búsqueda de carga de trabajo para los astilleros públicos. Esta es la respuesta que acaba de recibir la diputada de AGUE, Lidia Senra. El pasado mes de julio formulaba a la Comisión Europea una pregunta sobre el veto impuesto a los astilleros públicos de Navantia, entre ellos al del antiguo Astano. El comisario de la competencia Joaquín Almunia responde que Navantia y el Estado español a partir del 1 de enero del 2015 ya no estarán vinculados por los compromisos adquiridos en su día y, por lo tanto, la limitación ya no se aplicará. El veto establecía que los contratos civiles de Navantia no podían superar el 20% de la facturación total de la empresa pública y, en el caso del antiguo Astano, la excluía por completo de este sector. Partidos como AGUE y el PSOE han solicitado ya tanto a la Junta de Galicia como al Gobierno Central y a la SEPI que asuman sus responsabilidades y comiencen a buscar carga de trabajo para Navantia. Los socialistas reclaman además al Gobierno la urgente construcción del dique flotante en Ferrol. Señalan que ya no tienen excusa los que decían que el dique no se podía levantar por ser considerado construcción civil y existir el veto de la Unión Europea. Iniciativa empresarial del noroeste se solidariza con los trabajadores del sector naval que ayer, a través del Comité de Empresa de Navantia, Feneferrol, denunciaban esa lentitud con la que se está llevando a cabo la construcción del flotel y también ante las previsiones de que en la actualidad solamente están contratados 60 operarios de las compañías auxiliares. Desde esta entidad empresarial no dan importancia que Navantia pase ahora a depender del Ministerio de Defensa. El presidente de la Asociación Iniciativa Empresarial del Noroeste por Europa, Manuel Pérez, comparte la preocupación de los comités de empresa de Navantia, Feneferrol, por la ralentización de los trabajos vinculados a la construcción del flotel encargado por Pemex. Eso sí, también reconoce que ya está volviendo la carga de trabajo y que podría venir más si fructifican las gestiones en marcha. Hay trabajo, pero podría haber más. Y también es cierto que llevamos mucho tiempo, y el gobierno también, y los empresarios también, diciendo que efectivamente, bueno, pues contando con las... Yo muchas veces lo he comentado, y tenía mucha esperanza ya de que este año hubiera alguna noticia de que Qatar nos diera alguna fragata. Respecto al cambio realizado por el Consejo de Ministros de que los astilleros públicos pasen a depender del Ministerio de Defensa en lugar del Ministerio de Industria, Pérez considera que la repercusión en el presente y futuro de las antiguas Bazán y Astano no será importante. De todas maneras, lo de defensa aquí siempre se va a mantener. Yo creo que eso no... Que se cambie una cosa, se cambie otra, poco va a afectar al mundo del trabajo. Yo pienso que no va a afectar mucho. Lo que sí es cierto es que hay que renovar muchos barcos, hay que modernizarse. El presidente de IEM por Europa confía también en que el fin del veto a Navantia Fene suponga la reactivación de este astillero y no descartó que se pueda otorgar la concesión de estas instalaciones a una empresa privada. El paro sigue descendiendo en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, donde en estos momentos, a pesar de ese descenso, todavía hay 17.500 personas que buscan un puesto de trabajo. Las cifras reveladas en la jornada de hoy constatan que 400 vecinos de Ferrolterra, Eume y Ortegal encontraron un puesto de trabajo durante el pasado mes de agosto. Las afiliaciones a la Seguridad Social también se han incrementado en Galicia, concretamente en 5.500 personas más que en el resto de las regiones. Las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal han vuelto a haber disminuido el pasado mes de agosto su nivel de desempleo. En la primera de ellas, el paro ha bajado en 330 personas. En la segunda, el descenso fue de 64. Y en la tercera, de 7 demandantes. Así pues, entre las tres áreas, ahora mismo hay un paro de 17.573 personas. En el área de Ferrol continúan buscando un trabajo algo menos de 15.000. En el Eume aún no tienen empleo unas 1.900 personas. Y en el Ortegal lo necesitan 780. En cuanto al paro en toda Galicia, la valoración que hace la Junta sobre los últimos datos es positiva. Asimismo, se ha producido un incremento en la afiliación a la Seguridad Social, siendo Galicia la comunidad autónoma que, en términos absolutos, incrementó más esa afiliación, haciéndolo en más de 5.500 personas. Prorrogar el servicio de socorrismo durante 15 días más este mes de septiembre supondría para las arcas municipales un gasto de 60.000 euros. Cantidad que el alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, ha dicho en la jornada de hoy que prefieren destinar desde el gobierno local a otras áreas más importantes, como la de bienestar social y educación, con ayudas para las familias más necesitadas y que peor lo están pasando en estos momentos. Así lo manifestó esta mañana el alcalde de Ferrol respondiendo a las críticas vertidas por el PSOE en la jornada de ayer, que además demandaban la ampliación de ese servicio 15 días más aprovechando el buen tiempo. Precisamente la jornada de ayer, dos jóvenes tenían que ser rescatadas por tres surfistas en Doniños ante la falta de este servicio de vigilancia. El objetivo del gobierno de Rey Rivarela es priorizar gastos y para su equipo lo más importante es aumentar, si puede, las partidas destinadas al área de bienestar social y a la de educación para aumentar, por ejemplo, el número de ayudas económicas destinadas a las familias a través del comedor escolar. El alcalde recordó que la planificación del servicio de socorrismo se realiza en mayo y que entonces es imposible predecir si el buen tiempo se mantendrá en septiembre para prorrogar el servicio que sólo está operativo en julio y en agosto, meses vacacionales por excelencia en los que los arenales reciben al mayor número de turistas. Tener 15 días más de socorrismo, pues para los días que puedan venir de sol, yo tampoco voy ahora a aventurarme los días que pueden venir de sol en septiembre o en la primera quincena de septiembre, tiene un coste. Y yo ya digo, ese coste, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mi gobierno, es más interesante destinarlo a política social. Rey Rivarela avanzó que el año que viene estudiarán la fórmula que garantice la prestación de este servicio más allá de los meses de julio y de agosto, en la que podría participar la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, asociación que todavía no ha resuelto el pago que le reclama la Tesorería de Hacienda, aunque el alcalde afirmó que siguen trabajando para resolver este problema. El Consejo de Narón esperará hasta mediados del próximo mes de octubre para que Ferrol resuelva la encomienda de gestión que ha realizado a la empresa mixta de aguas y mafesas. Según el alcalde de Narón, ha vuelto a insistir en la jornada de hoy que se trata de una adjudicación a dedo e ilegal, ya que no ha sido sacada a concurso esa gestión para el mantenimiento del sistema de depuración. Desde Ferrol, Rivarela afirma que la ciudad lleva esperando más de 20 años para conectarse a la red de saneamiento y que no va a haber más retrasos. A pesar de que el alcalde de Ferrol afirmó hoy que no hay tensión alguna con su embólogo de Narón, lo cierto es que en las dos últimas semanas la buena relación se ha roto por dos temas. La comarcalización del parque de bomberos. Narón ya ha advertido que en enero creará su propio parque con 15 bomberos que contratará ya a finales de este año ante los constantes retrasos en la comarcalización real de este servicio. Lo único que pedimos es que haya un plazo hasta que se incorpore, no que se pueda prorrogar hasta que les queiran, sino en un momento que se incorpore en Narón paralizan esa encomenda. Con relación a mafesa, Sencillamente ilegal, por tanto, no se puede levar adiante. Hay que sacar a concurso, un canto vaya a costar a gestión da depuradora y en ese momento nos estaremos de acuerdo. O que non vamos a permitir é que se dé a dedo unha obra tan importante a mafesa. Y el segundo, el saneamiento. Narón denuncia que la encomienda de gestión realizada por el Concello de Ferrol a mafesa es ilegal porque no ha habido un concurso público y que cuando se sumen al saneamiento en el 2015 no lo van a permitir, por lo que de no convocarse un concurso recurrirán a la vía del contencioso. El servicio de saneamiento, que le corresponde también prestarlo al Ayuntamiento de Narón, toda la colaboración que nosotros le podamos prestar para ayudarle a prestar mejor ese servicio lo haremos y con el servicio de extinción de incendios lo mismo. Por lo tanto, ya digo, es un tema que depende del Ayuntamiento de Narón, no que dependa del Ayuntamiento de Ferrol. Ya digo, el Ayuntamiento de Ferrol tiene atendido afortunadamente esos dos servicios importantes y esenciales y si el Ayuntamiento de Narón quiere colaboración del Ayuntamiento de Ferrol estamos dispuestos a ofrecerle esa colaboración, siempre que eso lo suponga llegar a acuerdos como en otras ocasiones que perjudicaban clara y económicamente al Ayuntamiento de Ferrol. Desde Ferrol, Rivarela recordó hoy que la ciudad lleva esperando 20 años por el saneamiento y que no se va a retrasar más y con respeto al servicio de extinción de incendios recuerda que la ciudad está cubierta con el mismo, que Narón es la que se beneficia del parque de bomberos. El PSOE ha denunciado en la jornada de hoy una caída continuada del número de usuarios en el servicio de alquiler de bicicletas. Los socialistas también recuerdan que no se ha puesto en marcha el servicio compartido de alquiler de bicicletas con el Consejo de Narón. El PSOE denunció una caída continuada y empicado del número de usuarios del servicio público de alquiler de bicicletas que pasó de 2.000 personas en el 2011 a poco más de 800 en el 2014 debido a la pasividad y el desinterés del Gobierno local. El pasado mes de junio, el Grupo Socialista presentaba en el Pleno una moción para reactivar el convenio firmado con Narón en diciembre del 2012 para el servicio compartido de alquiler de bicicletas, un convenio paralizado, igual que la contratación del servicio que debería estar operativo desde junio del año pasado. Los socialistas también reclaman el cumplimiento del plan de movilidad con la extensión de las bases de alquiler de bicicletas a todos los puntos de la ciudad y el aumento de los carriles bicis continuando con los previstos en la zona urbana de Esteiro a Malata y en el rural desde la zona de Uteiro hasta San Jorge. El Consejo de Ferrol ha aumentado en este mandato más de un 100% la ayuda municipal al patronato Concepción Arenal a esta casa de acogida que atiende a mujeres víctimas de la violencia de género pero también en riesgo de exclusión social. Hoy el alcalde de Ferrol renovaba el convenio de colaboración con esta entidad que cuenta con más de un siglo de historia. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela renovó hoy el convenio con el patronato Concepción Arenal entidad con un siglo de historia que se dedica a prestar apoyo a mujeres víctimas de violencia de género. La presidenta del citado patronato, Beatriz Dorrio y la concejala de Igualdad, Verónica Casal también participaron en el acto de firma de este protocolo. Empezaron como asilo asistencial para niños se mantuvo con mujeres y ahora cuando el porcentaje de ocupación del patronato es el 100% de personas, de mujeres españolas con unas necesidades en esta época de crisis tan grandes yo creo que el hecho de que el ayuntamiento nos brinde un poco el apoyo, la ayuda y el poder estar ahí constantemente para sacar adelante pues para nosotros es de agradecer. El primer edil de la ciudad manifestó su satisfacción por firmar un acuerdo de colaboración que permite prestar apoyo a las mujeres que en estos momentos están pasando por momentos de dificultad. Asimismo puso en valor la actividad que el patronato Concepción Arenal viene desarrollando en la ciudad desde hace más de un siglo. Mostrar mi satisfacción por firmar este convenio de colaboración este convenio de colaboración de dos instituciones que convenian apoyar a las mujeres que peor lo están pasando en estos momentos de dificultad. Es verdad lo que decía la presidenta estos momentos de dificultad para las mujeres existen desde hace mucho tiempo. En los últimos tres años la cuantía del convenio ha subido en más del 100% pasando de 10.000 euros en el ejercicio de 2011 a 20.000 en las anualidades de 2012 y 2013 y a los 21.500 euros en el acuerdo firmado hoy. Comenzamos el mes de septiembre y finaliza por una parte el servicio de socorrismo que el PSOE ha demandado que continúe hasta el próximo 15 de septiembre debido al buen tiempo y también ha finalizado el periodo para que los hosteleros puedan tener sus terrazas en varias calles del centro de la ciudad. Hoy hemos salido precisamente a las calles de Ferrol a hablar con los hosteleros para hacer balance de este verano y también para preguntarle sobre esa decisión de tener que retirar las terrazas a pesar del buen tiempo. Algunos de ellos recuerdan que no han podido montar sus terrazas durante la primera quincena del mes de julio debido a varias obras que se llevaron a cabo en el centro de Ferrol. Los hosteleros de la calle Magdalena y del resto del centro de la ciudad de Ferrol que pudieron instalar sus terrazas en la vía pública durante los meses de julio y agosto lamentan que no se prorrogue ese periodo ante el buen tiempo que está haciendo esta semana. Pues lo ven muy mal porque el verano no ha ayudado mucho en cuanto a tiempo y además aquí la primera quincena de julio que teníamos permiso para las terrazas nos levantaron a la calle o sea que estuvimos una quincena de julio sin terrazas prácticamente. Entonces también se podría comenzar con la primera quincena de septiembre. Me parece que se precipitaron un poquinho perdón porque nosotros cuando comenzamos a temporada de terrazas que fue en Xuyo había una obra que fue que están canalizando todo o gas y levantaron y no podemos empezar o día de Azasete. Esto no se tuvo en cuenta ninguna y cuando remató a temporada mediante a asociación de hostelería se le pidió varias veces y la respuesta fue negativa y absoluta y es que en el tramo de la calle Magdalena comprendido entre Tierra y Rubalcaba se llevaron a cabo obras en la calzada lo que impidió durante algunas semanas la instalación de terrazas. En cuanto al balance que se realiza de la recaudación obtenida en verano por la ampliación del negocio hay diferentes visiones. Más fróxido que el año pasado se nota menos poder adquisitivo la gente de aquí vinieron pero con las carteras muy baleiras pero bueno en comparación a los de ahora un triple mayor casi. Siempre es positivo siempre es positivo y de hecho también se crean puestos de trabajo porque una terraza incluye traer un camarero ¿me entiendes? Entonces eso pues también es ayuda para la ciudad y para los jóvenes que no tienen trabajo. El pasado viernes la Asociación de Hostelería de la Comarca intentó negociar con el gobierno de Ferrol una ampliación del periodo de terrazas pero se encontró con una respuesta negativa. El alcalde de Ferrol tiene confianza absoluta en que la prueba de voz que le van a realizar demostrará toda la verdad en la operación Pokémon y en concreto en su imputación en esta operación solicita además a la jueza Pilar de Lara celeridad en la realización de esa prueba para evitar más daños. La jueza Pilar de Lara en un nuevo auto afirma que no va a ser ella quien se pronuncie sobre si la voz que aparece en la conversación telefónica grabada entre el gerente de Vendes en Galicia José María Tutor y el tal Josman es la del regidor de Ferrol José Manuel Rivarela y mantiene que el análisis de la voz lo haga la unidad especializada de la policía judicial. Rivarela por su parte ha vuelto a solicitar hoy celeridad en la realización de esta prueba para reparar el daño que se le ha causado. Yo tengo confianza absoluta en que esa prueba o esas pruebas demuestren la verdad y yo creo que eso es lo más importante por lo tanto como cualquier ciudadano lo único que he hecho es solicitar a la administración celeridad para reparar el daño que se me ha causado. Sobre el buen oído que de Lara la jueza que instruye el caso Pokémon dice TNR Varela no ha querido pronunciarse afirmando que solo lo hace sobre hechos objetivos. Como ciudadano creo que hay unas pruebas que se han solicitado con las que estoy totalmente de acuerdo porque yo lo que quiero es que se investigue todo lo que haya que investigar y que por lo tanto esas pruebas lo único que pido es que esas pruebas se hagan cuanto antes por parte de la administración. La plataforma de inmigrantes retornados se volvió a concentrar en la jornada de hoy ante la delegación del edificio de Hacienda ubicado en Tejeras para solicitar que se modifique la ley 35 barra del 2006. Este colectivo considera injusto tener que pagar el IRPF de todos los años en los que estuvieron trabajando en el extranjero. La plataforma de inmigrantes retornados de la comarca de Ferrol llama a la responsabilidad de los gobernantes en Galicia y España para que tomen decisiones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos los derechos universales a la educación y la sanidad los servicios públicos y unos impuestos justos, equitativos y progresivos. O goberno español leva más de un ano trasándose emigrantes retornados, pensionistas, tratándonos de defraudadores fiscais, impoñéndonos ansiosos e intereses de demora con más de ferro, facéndonos pagar unos cartos que que no temos. La plataforma critica que el Estado les obliga a pagar con efecto retroactivo los impuestos relativos a la declaración de la renta y piden que el pago del IRPF se exija a partir de este año 2014 y no antes, lo que consideran injusto, pues estas personas trabajaron durante muchos años en el extranjero pagando los correspondientes impuestos. As medidas anunciadas polo señor Montoro despois do Consello de Ministro donde agosto non remata coa súa injusticia de discriminación e a regularización e o reconhecimento de que a aplicación se nos estuvo aplicando ata agora da lei era dubidosa e arbitraria. La plataforma continuará manifestándose para que se modifique la ley 35-2006 y desta forma se garantice un trato igualitario. Sansa Durriño ya sabe a que va a destinar el fondo de compensación ambiental que se le ha concedido este año esa cantidad de 40.000 euros la va a destinar al mantenimiento y al arreglo de varios jardines municipales. El fondo de compensación ambiental es una partida económica que se distribuye entre aquellos concellos que tienen parques eólicos. El dinero procede del que pagan las compañías eléctricas a la Junta por cada molino de viento y debe reinvertirse en actuaciones para beneficio público. A Sansa Durriño le corresponden este año casi 40.000 euros de los que casi la totalidad se invertirán en la mejora de los jardines municipales. Las obras comenzaron este 1 de septiembre y deberán estar terminadas a finales de mes. Los trabajos previstos se centran en arreglar los caminos con grava de manera que el agua no pueda deshacerlos. Como refuerzo llevarán un borde protector y se incidirá especialmente en el sistema de drenaje que al cabo son la clave para evitar la erosión provocada por las corrientes. La Diputación Provincial de Acoruña colabora con 30.000 euros con el Plan para la Erradicación del Chabolismo y las Infraviviendas que desarrolla el Consello de Narón. Con la aportación provincial se financiará el 50% de los gastos de personal de los profesionales que llevarán a cabo los realojos. La Diputación de Acoruña colabora un año más con el Consello de Narón en su programa para la Erradicación del Chabolismo y de las Infraviviendas en el municipio. Así, esta mañana el diputado Miguel de Santiago firmó un acuerdo con el alcalde José Manuel Blanco por el que el ente provincial facilitará 30.000 euros para este plan lo que supone el 50% del coste total de la iniciativa. El programa tiene como finalidad realojar a las personas que viven en este tipo de infraviviendas para sacarlas de la marginación y favorecer su integración social. Para eso se seguirá un plan de inclusión residencial de esta comunidad con un proceso de realojo o de rehabilitación dentro del municipio. Con la aportación provincial se financian los gastos de personal de aquellos profesionales especializados que llevarán a cabo el proceso como son abogados, trabajadores y educadores sociales o psicopedagogos. de nuevo las elevadas temperaturas han sido las protagonistas en la jornada de hoy lo que ha llevado muchos ferrolanos a disfrutar a pesar de que estamos en septiembre y que ya han comenzado muchos de ellos sus respectivos trabajos estamos pendientes también de la vuelta al cole el próximo día 10 a disfrutar como decimos de los arenales de nuestra comarca vamos a ver lo que nos dice Meteo Galicia para mañana mañana tendremos presencia de nubes bajas y nieblas las temperaturas mínimas continuarán siendo elevadas pero las máximas descenderán entre moderada y notablemente los vientos soplarán flojos de componente sur en ferrol tendremos intervalos de nubes y claros durante toda la jornada con temperaturas entre los 18 y los 25 grados el viento soplará muy flojo de dirección variable regresamos también a nuestra agenda de servicios que ofrece el consejo de ferrol con diferentes actividades de cara a los próximos días auditorio de ferrol auditorio de ferrol sábado 6 de septiembre 20 horas gran gala homenaje a reyes yañez casa consistorial de ferrol desde septiembre 6 de tarde visita guiada segundo mércores de cada mes visitas guiadas inscripción no teléfono 981 944 180 ou no enderezo electrónico cultura arrobaferrol punto es capela torrente ballester vendres 12 20 horas concerto a capela jofre sábado 13 daza 7 horas da tarde espectáculo danza teatro Pinocho consellería de igualdade aberto o prazo ata o 5 de setembro para os talleres na casa da muller entregar solicitude por registro no consello de ferrol aquaciencia parque raña sofía martes a sábado de 10 a 1 a 50 e de 5 e media a 8 da tarde entrada gratuita pensando en vos ver o ir e sentir visitas guiadas ao jofre torrente ballesteria auditorio de ferrol apuntarse no 981 900 44 180 ou no mail cultura arrobaferrol punto es en titulares vamos a recordarles algunas de las noticias más destacadas de esta jornada de martes 2 de septiembre casi 400 parados menos durante el pasado mes de agosto en ferrol terra eume y ortegal sube la afiliación a la seguridad social en galicia en más de 5.500 personas prorroga el servicio de socorrismo 15 días más costaría unos 60.000 euros según el alcalde de ferrol el ejecutivo de ribadella prefiere priorizar el gasto y destinar esta partida al área de bienestar social y educación los hosteleros de ferrol solicitan la aplicación del periodo de terrazas aprovechando el buen tiempo en algunas calles las obras de canalización del gas impidieron la instalación de las terrazas en la primera quincena de julio pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy disfruten de estos días tan buenos que nos están llegando en este mes de septiembre y nosotros volvemos mañana con toda la información de ferrol y comarca como siempre a las 9 de la noche en televisión de ferrol ya saben que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web en www.tuveferrol.es y en nuestro canal de youtube ver otros de los programas emitidos buenas noches y hasta mañana